El enfrentamiento con el presidente del Tribunal Constitucional es abierto. Él ha dicho, por ejemplo, hoy día, que el Tribunal ha resuelto de acuerdo a ley orgánica del Poder Judicial que establece que la remuneración de un juez superior, en el tema de los sueldos, del juez de primera instancia y del juez de paz debe guardar una relación de 90, 80 y 70% con respecto al íntegro de la remuneración del juez supremo. Casi, casi como que le ha dicho que usted no se ampare en la ley orgánica del Poder Judicial para ver este tema de los sueldos. A ver, la ignorancia es atrevida y por eso es que siempre he tratado de ser muy claro en un tema que es muy complejo. A propósito, el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que a él le ha dolido este tema de llamarlo ignorante, impertinente e insolente. Es que yo no he dicho esos términos. Y que además no puede a usted pedirle calma porque usted lo ha considerado poco digno de sugerirle o manifestarle alguna actitud. Y ha dicho que no pueden banalizar la política constitucional, jurisdiccional, ni ponerse a la altura de los programas de la noche. No sé qué ha querido decir con esto a propósito, una parte, porque este es un programa de la noche y es muy serio. No sé qué ha querido decir con eso. Pero en todo caso, ha sido muy duro con usted. Usted ve su confusión mental. Ha sido muy duro con usted. Y lo que comentábamos, según dicen, hay un comunicado que sale mañana contra usted atacándolo, respaldándolo al presidente del Tribunal Constitucional y casi poniendo en tela de juicio la idoneidad suya para el cargo del presidente de la Corte Suprema. Yo entiendo, pero si vamos con guerrita y comunicados, la Suprema también sacará el suyo. O sea que con comunicados no me asustan y que ese tonito tampoco yo lo acepto. Pero en fin, en fin. Entremos al tema de fondo. Entremos al tema de fondo y no con comunicados que ni que se escondan tras comunicados. Pero usted tiene información de que se lo van a sacar. Ya está colgado en la página web. Ya está colgado en la página web. ¿Insultante para usted? Grosero, impertinente, bajo. Pero en fin. ¿Y por qué razón? ¿Por qué magistrados de un tribunal constitucional reaccionarían así contra el presidente de la Corte Suprema? ¿Alguien podría decir en los mismos términos que usted se ha referido al presidente del tribunal? Yo he tratado de ser muy claro y he respondido frente a unos agravios que no son de ahora. ¿No se acuerda usted cuando el señor Álvarez estando en una entrevista hablando de la corrupción de los jueces nos calificó como tales? Y donde yo tuve que salir para aclararlo y se quedó mudito. Bueno, pues, luego, con motivo de dictarse esta decisión, fíjese lo que dice el señor Álvarez. Hemos visto con preocupación que los propios magistrados se han manifestado en forma reiterada por esta nivelación, etc. Luego dice, ahora dice, cuando el comienzo le preguntó por qué el Poder Judicial le incurió en esta demora que afectaba a los magistrados superiores de cibernistancia, respondió que ya se aplicaba porque la Corte Suprema, fíjese lo que dice, con ignorancia, porque esto no es cierto. Porque la Corte Suprema no interviene en remuneraciones, interviene en el Consejo Ejecutivo. No representaba la totalidad de los jueces. Eso es grave. Eso es inaceptable. Luego dice, por eso se hace necesaria una reforma para posibilitar una solución al estilo del Consejo Superior de Justicia de Italia, que está integrado por representantes de los jueces de todos los niveles elegidos en votación por sus propios colegas. De tal forma que sus decisiones administrativas respondan a la totalidad de los magistrados. El Consejo Ejecutivo desconoce aquí que el Consejo Ejecutivo es el órgano que ve los sueldos y que está representado por votación universal de jueces superiores, jueces de primera instancia y además de todos los abogos de la República. Esto es no conocer el tema judicial. Y frente a esto ha respondido. Porque es la segunda vez que lo hace. Y obviamente no voy a permitir que se agrave al Poder Judicial. ¿Y eso lo hizo usted utilizar estos gruesos términos de ignorante, impertinente, insolente? No, no, no. Una cosa es hablar del conocimiento que se tiene acerca del itinerario del régimen salarial de los jueces. Otra cosa es decir que la disponibilidad presupuestaria es algo irrazonable, es condición irrazonable. Otra cosa es decir tantas afirmaciones que no tienen cuño en la historia. Y quiero ser claro. Este gobierno judicial es el que con más ahínco ha trabajado y ha asumido la lucha por los sueldos de los jueces. Pero usted ha dicho imposible este año aumentos. Espérese. Mientras el tribunal dice que sí. No pues. Hay un tema importante que todos tienen que tener en cuenta. El sueldo implica siempre una disposición presupuestal. Cuando se dispone, aumente usted el sueldo y de tal o cual nivel, como son partidas debidamente estipuladas, lo que uno tiene que hacer, y se ha hecho siempre, y en este caso lo voy a hacer para 53 jueces, no para todos, es decir para 53, es analizar el tema, es anualizar el monto requerido y pedirle a quien tiene la caja fiscal. ¿Quién la tiene? ¿El Poder Judicial? El Ministerio de Economía. Se hace eso. Entonces, ¿cómo se me dice, y al Poder Judicial, que año tras año he insistido en el tema que no hemos hecho nada? ¿Y que eso se debe de que estamos fuera de la realidad? Por favor, eso es inaceptable. Doctor San Martín, permítame por favor leer el comunicado del Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional en relación a las declaraciones del presidente del Poder Judicial, abogado César San Martín, sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que ordena la homologación de la remuneración de los jueces del Poder Judicial, ha tomado el siguiente acuerdo. Rechazar las declaraciones del presidente del Poder Judicial, señor abogado César San Martín Castro, que contiene ataques y adjetivos calificativos agraviantes en contra del señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ernesto Álvarez Miranda, y por ende de los integrantes de este alto tribunal. Destacar que los magistrados del Tribunal Constitucional han recibido el nombramiento del Congreso de la República en atención a su calificación personal, profesional y académica en proceso público, razón por la que resulta totalmente impertinente, irreverente y temerario que no está a la altura de la condición del presidente y un poder del Estado calificarlos como jueces por casualidad. Ahora, más aún, si viene de quien detenta un título académico cuestionado. ¿Usted tiene un título académico cuestionado? ¿Qué? Que puso en tela de juicio su acceso a la Corte Suprema de Justicia de la República. Mentira. Igualmente, manifestar que el Tribunal Constitucional, en un proceso de cumplimiento iniciado por jueces del Distrito Judicial de Lambayeque, ha dictado sentencia ordenando incluir en la homologación el porcentaje del bono por función jurisdiccional que perciben los señores jueces supremos, como lo dispone el artículo 186, inciso 5, literal B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cabe destacar que el propio Poder Judicial ordenó la homologación sin considerar el porcentaje del bono extremo sobre el cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Que la propuesta de homologación presentada por el Presidente del Poder Judicial al Ministerio de Economía y Finanzas es contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial y defrauda las legítimas expectativas salariales de todos los jueces, cuyo derecho viene siendo desconocido desde hace 19 años. Más aún, si dicha propuesta contiene un 20% adicional de asignación por alta función jurisdiccional, única y exclusivamente a favor del Presidente del Poder Judicial, y que no está contemplada en la ley. En consecuencia, lo resuelto por el Tribunal no puede ser considerado como una invasión ignorante, insolente e impertinente de las funciones y atribuciones que le corresponde ejercer al propio Poder Judicial y al Ministerio de Economía y Finanzas. Cinco, ratificar su decisión de continuar de manera firme e independiente la tarea de cumplir y hacer cumplir la Constitución y proteger los derechos fundamentales de todos los peruanos, independientemente de su condición social, cultural, política y económica, como no lo ha venido haciendo en su corta pero efectiva y fructífera existencia. Durísimo. Lo acusan a usted. Sí, sí, muchas cosas. Bueno, empezando por un título académico cuestionado, por tener beneficios que no tiene nadie, por negarse a manejar, digamos, aumentos para su gente. Vamos a contestar este documento. ¿Qué le parece? A ver, doctor. No puede proporcionar. Por supuesto, por supuesto. Uno por uno, uno por uno. Por supuesto. Son tres los cargos. Sí, sí, sí. Bueno, cuatro. A ver, vamos a ver, el tema de los sueldos, ahora le voy a explicar muy bien el punto, pero vamos a los agravios personales hacia mí. ¿Tiene usted un título cuestionado? No. Y dice que fue para ser vocal supremo. A mí me cuestionaron mi título de doctor por la Universidad San Agustín de Arequipa. Fue público el asunto, todo el mundo lo sabía. Pero ese título se me otorgó previa tesis doctoral, pero después que había sido con juez supremo, ya elegido. O sea, no sirvió para el cargo. Ignorancia. No, no sabe, no sabe. O mala fe, porque era un tema público. Y después, por ese hecho, hubo una investigación del Consejo de la Magistratura. Segundo tema. ¿Usted recibe? Espérese, espérese, espérese. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, la propia ANR, Nacional de Rectores, ratificó el título y lo escribió. Muy bien. Segundo tema. ¿Usted recibe un beneficio que no recibe nadie? ¿Económico? No, mentira. ¿Importante? Nada. A ver, le explico porque el tema tiene que ver con el proyecto de ley. Como consecuencia... Tenemos poco tiempo, doctor. Pero por eso es que lo que dicen estos señores mal informados... ¿Con mala intención? ¿Con mala intención? Mala fe, por supuesto. Porque estas tonterías son duras. Y yo no puedo aceptar este tipo de declaraciones. Pero bueno, ya es un tema que lo veré el Pleno de la Corte Suprema. ¿No es cierto? Yo no solo lo voy a ver. Pero quiero ser muy claro. Las remuneraciones han tenido su base en una comisión de jueces que yo intervino en el año 91 con un sistema progresivo de sueldos en función al sueldo supremo. Nunca se cumplió por razones presupuestales. Y eso se establecía en leyes. ¿No conocen estos señores? Leyes de presupuesto que decían no, no, no y no. Y con decretos supremos desde el año 91 que decían 95 y 94 que decían no, no, no. Finalmente, porque esa es la pequeña historia que no saben y no dicen. Y lo dicen a propósito. No la saben. Por eso es que están diciendo cosas en la sentencia que no forma parte de la historia. ¿Y la historia qué dice? Además dice de modo claro que la ley PIS se estableció para los altos dinamitarios públicos y los demás funcionarios, los demás jueces su saldo estaba regulado por un decreto de urgencia. Hasta ahora. Luego se dictó una ley que ahora ya nadie quiere acordarse y que fue un dolor de cabeza para el Poder Judicial porque no había presupuesto que estableció un porcentaje muy inferior. Como consecuencia de ello tuvimos que batallar para lograr una comisión paritaria que es la que hace mal referencia a ese comunicado de Amarras. Mal referencia. ¿Y qué se estableció? Está una nueva ley de remuneraciones. Ley. Una nueva ley. Y que históricamente se cumpla lo que ha sido y lo que están de acuerdo todos los jueces. 31 presidentes de corte y 5 presidentes de corte que fueron los que integraron los órganos técnicos. Es un proyecto consensuado. Así que que diga que no es consensuado o que es solito esa es una mentira de una catedral. ¿Por qué razón los vocales y los miembros del Tribunal Constitucional y el presidente quieren hacerle daño? No, no. Yo no hablo de daño. Este es un debate que al parecer se puede. ¿Cómo no daño? Poner este tema de juicio su título académico para ejercer la presidencia de la Corte Suprema. ¿No es hacerle daño? No, no. Son incidencias y debo de tomarlo con filosofía. ¿No es cierto? Son incidencias que se producen en el diario Cáser. Cada uno defiende sus fueros. Lo que sí quiero que quede claro más allá de este enojoso incidente es primero la voluntad de todos los directivos del Poder Judicial de lograr el ansiado aumento sobre la base del porcentaje históricamente establecido que se ha conseguido en un proyecto consensuado. Dicen estos señores porque ese proyecto es para el próximo año, porque es para el nuevo presupuesto. En consecuencia, el aumento para el presidente como consecuencia de reglas nunca va a ser para mí. O sea, que digan, insidúen que es para mí es una torpeza. Y decir de que ese proyecto viola la ley si es ley con ley de que violación me hablan. O sea, no conocen los problemas de cambio legislativo. Peligroso lo que dicen. Doctor San Martín, ¿va a rechazar usted por comunicado este comunicado? Voy a plantear el tema en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna otra medida? ¿Alguna otra medida? No. ¿No vale la pena? Creo que no, ya no. Ya está dicho y como siempre. Fíjense ustedes, porque así como yo he dicho, como me corresponde siendo presidente del Poder Judicial, que las decisiones si se cumplen, éstas se cumplirán. Muy bien. Soy garante de que se cumplen y lo voy a hacer en sus propios términos.